Perry Mason El caso del gánster difamado 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 El plan es abrir un gimnasio cada seis meses por todo el país Hola, ¿qué hay? Ese eres tú, ¿no, Mike? Entonces tenía más anchura de hombros Y la rodilla intacta Esto va a ser un negocio Ojalá lo sea ¿Por qué no? Voy a atender a la gente hasta ahora Bueno ¿Qué ocurre? Que Johnny Sorrento es el socio de Mike No te preocupes, es un negocio legal Si tú lo dices, Joanna ¿Está aquí? ¿Johnny? Ahí lo tienes El centro de la atención ¡Qué hombre! Bueno, tampoco sé clavar un clavo y tengo dos empresas de construcción Discúlpame un momento, vuelvo enseguida Estupenda fiesta, ¿eh? Sí, Johnny Maravillosa ¿Te diviertes, nena? Estás guapísima ¡Frank! ¿Qué pasa, amigo? Aún no me has felicitado Vaya Es que a mí no me tienes que felicitar Diez minutos con los Calder Pero a mí me han tocado seis semanas de duro papeleo Vamos, no refunfuñes Todo ha ido sobre ruedas Ahora necesitamos que el país se obsesione por la salud Ya está obsesionado En todo caso, enhorabuena Será otro éxito Sí, hablaremos luego Bien Ponme otra Y esta vez sin hielo No lo necesito ¿No has bebido bastante? ¿Bastante para qué? Ya está bien No te has despegado ni un momento de la barra ¿Cómo lo sabes? Son las tres de la tarde Por el amor de Dios Estás haciendo un completo ridículo Lo que quieres decir Es que te estoy poniendo en ridículo De acuerdo Bebe hasta reventar Si es lo que quieres ¿Eso es lo que te gustaría, no? Tal vez sí No te lo voy a poner tan fácil, Johnny Antes voy a hacer que lo pases muy mal Inténtalo siquiera Y será lo último que hagas en tu vida Disculpe Disculpe Hola, Ami ¿Querías verme? Las olas Si tienes algo que decir Dilo Me has estafado, Johnny Y no me gusta ¿De qué estás hablando, Ángel? De esta asociación con Calder Me debes una parte Oye, no te debo nada ¿Quién demonios te crees que eres Para entrometerte en este asunto? No me trates como un novato, Johnny Puedo crearte muchos problemas ¿Es una amenaza, Nicky? Solo te hablo con claridad Te he preguntado si es una amenaza Johnny Lo es Porque tú sabes cómo respondo a las amenazas Como en los viejos tiempos Así Sacadle de aquí Pagarás por esto, Johnny Te lo aseguro Sabía que esto no iba a ser una buena idea Lo hemos discutido un montón de veces Lo sé, pero... Oye, mira, estábamos en la ruina en todos los aspectos Sin una esperanza Y ahora estamos recuperándonos Recuérdalo, estamos recuperándonos Lo recordaré De acuerdo, vamos Eres mucho más peligroso de lo que Nancy me dijo ¿Ah, sí? ¿Qué Nancy? Nancy Giles Ah, Nancy Ella tampoco te ha olvidado Oye, nos hemos visto antes No, no Lo recordaría Puedes estar seguro Oye ¿Has visto ya la casa? Toda la casa ¿El piso de arriba? Ahí arriba hay cosas muy interesantes Más interesante de lo que tengo delante Puede que no Guíame María, no puedes seguir haciéndote daño a ti misma No, María, no Frank, déjame ir Por favor, no vayas, María Será peor ¡Has dicho que me dejes! María 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 Te veré en el juicio ¡Hijo de puta! María María María, escúchame María 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 Mi coche, quiero mi coche María, por favor Cariño Cariño Oye Te juro que no tiene ninguna importancia Sé muy bien lo que es el sexo desde que tenía diez años María, no estás en condiciones de conducir Se me ha pasado la borrachera De la forma más cruel María María Mike, coche Allí está Tienes las llaves En el coche Vamos Más Que pasa Salve No te ¡Voy a la pena! Tal vez ¡Gracias! ¡Gracias! Jack, te agradezco que hayas pensado en mí. Además, pasar tres meses en Florida es muy tentador. ¿Sí, Dela? El señor Halloran está aquí. Hazle pasar. No, no, Jack, lo siento mucho, pero en estos momentos me resulta imposible. Infórmame de cómo va el caso y de cómo va la pesca. De acuerdo. Adiós, Jack. Bueno, Frank. Espera un haberte hecho esperar demasiado. El tiempo necesario para que Dela y yo nos hayamos puesto al día. Me alegra mucho volver a verte. Yo también me alegro. En el Congreso del Colegio de Abogados hace tres años, ¿verdad? Es tremendo, ¿eh? Vivimos en la misma ciudad y tenemos que ir a San Francisco para vernos. Voy a seguir con el expediente, Parker. Dela, ¿por qué no te quedas? Quizá necesite un poco de apoyo. Sentaos los dos. Bien, dime, ¿de qué se trata, Frank? ¿Recuerdas que cuando te llamé te dije que querías ponerte un asunto personalmente? Lo recuerdo. Eh, Perry. Disculpe. No, no, pasa. Frank, quiero presentarte a... Ya nos conocemos. Nos conocimos en la fiesta, ¿se acuerda? Ah, sí, claro. Ken Manaski. ¿Se trata de negocios o es personal? Negocios. Toma asiento, Ken. Perry, ¿te suena el nombre de Johnny Sorrento? ¿Y a quién no? Asesinaron a su mujer hace tres días. Esta mañana han detenido a Johnny por el asesinato. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Llevo los asuntos legales de Johnny. Pero Sorrento es un gánster. Con su historial se podría empapelar esta oficina. Un momento. Yo soy el primero en admitir que Johnny Sorrento ha sido un estafador. Él mismo lo reconoce. Pero en los últimos diez años, puede que más, ha sido honrado. Créeme, Perry. Al principio, cuando se dirigió a mí, yo era tan escéptico como tú. Así que lo sometí a una investigación exhaustiva. Y el resultado fue que estaba limpio de polvo y paja. ¿Ahora a qué se dedica? Es empresario. Dirige con acierto una docena de empresas distintas. Centros comerciales, constructoras, una cadena de gimnasios, incluso una productora de cine. Pero todo es estrictamente legal. Lo sé. Yo mismo he redactado casi todos los contratos. Y tú has venido a pedirme que le defienda de la acusación de asesinato. Bueno, yo no soy abogado criminalista. Has salido bajo fianza y te necesito. Eh, Frank, no lo tengo claro. ¿Hay algún modo de convencerte de que, por lo menos, le conozcas solo como un favor personal? Te aseguro que lo pensaré. Es todo lo que puedo prometer. ¿Qué más puedo pedir? Te llamaré mañana. Gracias, Perry. Dela, Ken... No te molestes. No hace falta que me acompañes. Gracias. Adiós, Frank. Adiós. Bueno. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Recuerdas el discurso que pronunciaste en ese congreso del Colegio de Abogados? Concreta. Dijiste que en este país toda persona, según la ley, tiene derecho a ser defendida. Incluso los más humildes y despreciados. También dijiste que cuanto más grave es el delito, más importante es la defensa. E insististe en que el abogado debe defender a cualquiera. Y que son el jurado y el juez quienes deben determinar la culpabilidad. Dicho de otro modo, ¿pensáis que debería aceptar el caso? Al menos no lo rechace sin más ni más. ¿Tú qué opinas? Que debería rechazarlo sin más. ¿Que Johnny Sorrento ha cambiado sus costumbres? Alguien le está engatusando, señor Mason. Es increíble que se meta en esto alguien de su prestigio. ¿Encontraron el arma homicida? Sí, en la ladera, a 60 metros por encima de donde el auto salió despedido. Y también encontramos allí la colilla de un cigarello que el laboratorio ha identificado como el tipo de tabaco que fuma Johnny Sorrento. Los fabrican especialmente para él y se los traen de contrabando desde Cuba. Es un pájaro muy chivarita. ¿Y el rifle está registrado a nombre de Sorrento? Así es. ¿Huellas? Solo las suyas. Johnny abandonó la fiesta después de su esposa. Sí, inmediatamente después. Y ya tenía localizado un lugar desde el que dominaba la carretera. Por cierto, tenemos un testigo que vio a Sorrento amenazar de muerte a su mujer minutos antes de que fuera asesinada. ¿Tienen un móvil? El mejor, la solicitud de divorcio. Le hubiera costado billones llegar a un acuerdo. A un rufián como Sorrento no le hacía gracia. Me han asegurado que llevaba 10 años apartado de los negocios sucios. Señor Mason. Se puede sacar al hombre del arroyo, pero no así al arroyo del hombre. Las apuestas están 10 a 1 a que esta vez le condenan. ¿Y si es inocente? Mire, Johnny Sorrento ha corrompido todo lo que ha tocado, incluso aunque no hubiese asesinado a su esposa. Tendría que pagar por otros muchos delitos. Sergento Baranski, convendría que recapacitará profundamente sobre lo que ha dicho. Señor Baranski. Pero usted tenía negocios sucios. Préstamos con usura, contrabando, extorsiones, todos los delitos. Sí, por supuesto. Póngase en mi lugar. Crecí en las calles de Jersey City. Era como ir a la escuela y aprender un oficio. Mi padre y mi abuelo fueron delincuentes desde niños. Ese era mi mundo. ¿Y el tema de las coacciones? No estaba metido en eso. Alguna vez tuve que amenazar a alguien, pero no iba por ahí rompiendo piernas, si es a lo que se refiere. Es un negocio de familia. ¿Cómo puede probar que ya está fuera de eso? Tendrá que confiar en mi palabra. O en la de Frank. Perry sabe lo que pienso, Johnny. Ya le he dicho que estás limpio. Sí, un negocio de familia. Sin embargo, mi viejo quería que fuera un hombre honrado. Ahorró para que yo fuera a la universidad. Pero yo era un niño espabilado. Creía que ya lo sabía todo. En fin, estuve metido en ese mundo 16 años. Luego lo dejé. Tuve que hacerlo. ¿Por qué? Por muchas razones. Había visto a muchos antiguos colegas acabar violentamente. Después me casé, tuve un hijo. Quizá me volví como mi viejo. No quería que mi hijo fuera por ese camino. Así que lo dejé. Y créame, nunca volveré. Perry está diciendo la verdad. No te esfuerces. A mí también me cuesta creerlo. Así que comprendo sus dudas. Los Calder le encontraron al borde del acantilado. Después la policía los encontró allí a los tres. Luego encontraron su rifle. Lo sé. Pero no lo había tocado durante meses. Algunas veces voy de caza. ¿Dónde guardaba el arma? En el fondo de un armario, aunque no estoy seguro. ¿Podría haberle cogido alguien sin usted saberlo? Claro que sí. Cualquiera. La gente anda por aquí todo el día. En el arma solo encontraron sus huellas. Entonces quien la robó llevaba guantes. ¿Y el cigarelo que encontraron? Los dejo por todas partes, ya ven. ¿Cree que alguien está tratando de implicarle? Claro. Eso es lo que me está volviendo loco. Desde el momento en que la policía se fija en mí, ya no busca en otro sitio. Y quiero que atrapen a quien lo ha hecho. Y que lo pague. ¿A quién le interesaba la muerte de su esposa? Ahí está el quién. A nadie. Mire, hay muchos tipos a los que les encantaría haberme tieso. Viejos colegas y otros más recientes. Pero nadie lo desearía para ella. Lo que he deducido es que alguien intentaba vengarse de mí. O lo que es más probable. Pensaba que yo conducía el maldito coche. Pero... Era de vía. Piense que el que disparó estaba a unos 60 metros y el coche tiene cristales ahumados. La policía cree que usted mató a su esposa porque ella iba a pedir el divorcio. Señor Mason, yo no soy fácil para convivir. Pero la quería. Pasamos épocas malas. Tuvo amistad con un hombre. Me juró que nunca se había acostado con él y no pude probar lo contrario. Así que seguimos juntos. Pero todo cambió. Ella comenzó a beber. Yo frecuenté prostitutas. Y nuestra relación se derrumbó. Y sí. Ella hablaba de divorcio. Pero nunca lo llevaba a cabo. Y nunca lo hubiera hecho. Ella aún me quería después de 23 años. Igual que yo a ella. Así que en resumen... ¿Se hace cargo de mi caso o no? Se lo haré saber. Perry. Frank. Te lo haré saber. Dígame. Sí, Dela. Un momento. Sí, Dela. Perry, es importante que sepas esto. Johnny y María Sorrento tienen un hijo de 21 años, Jeff. Y este intentó matar a su padre hace dos años con un revólver del 38. ¿Por qué me hace todas estas preguntas? ¿Qué cree? ¿Que ha tenido algo que ver con el asesinato de mi madre? No, no, en absoluto. Era la única persona en este mundo que apostaba por mí. Yo creo que también tu padre. Ya. Hay la teoría de que el que disparó al coche pensaba que era tu padre el que conducía. Me hubiese encantado. ¿Tanto odias a tu padre? Mi viejo dejó de llevarme de la mano cuando yo tenía 5 años. Desde entonces no se ha preocupado ni de mí, ni de ella. ¿Cómo no odiarle? Por eso intentaste matarle hace dos años. No, no intenté matarle. Yo estaba metido en las drogas. Me amenazó con encerrarme en algún sitio. Fui a su oficina para advertirle que no lo hiciera. Me quitó el arma y yo me fui. Fue un accidente, eso es todo. ¿Ahora estás limpio? Sí. Mi madre me metió en un programa de rehabilitación. Hace un año que no estoy en ello. Ya ve, solo ella me quería. No, yo creo que a tu padre le importas. ¿Y cuándo fue la última vez que le viste? Le vi ayer en el funeral. No hablé con él. No le había visto. Desde lo de la pistola. Me había echado de casa. ¿Dónde te encontrabas cuando mataron a tu madre? Estaba en casa viendo un partido por la televisión. Si hubiera estado con ella, quizá estaría viva. ¿Y si hubieras estado con tu padre, sabrías que él no la mató? Sí, puede. Aceptamos el caso. Llamaré a Hallor. Johnny Sorrento es un rufiano. No creo que sea el cliente más adecuado para este despacho. ¿A quién debemos defender? ¿Sólo a profesores universitarios? ¿A candidatos a la presidencia? ¿A ganadores de premios Nobel? ¿Por qué no contrata a uno de esos picaplitos que defienden a los granujas? ¿Tú eres amigo de Mike Calder, verdad? Más o menos. ¿Le aprecias? Sí y no. Más o menos. Sí y no. Compartíamos el dormitorio en la universidad. Deberíamos ser amigos. Pero no se era siempre tan perfecto. Era uno de esos tipos maravillosos de buena presencia, con una princesa en cada brazo. Ya sabes, no sé si no me gusta o es que... Siempre le he envidiado. Entonces, ¿por qué fuiste a su fiesta? Por lo que voy a todas las fiestas, para conocer mujeres. Bien, si está implicado en el caso, preferirás que sea yo quien hable con él. De acuerdo. Bien. Perry, más antecedentes de tu cliente. Hace tres años Johnny fue detenido en Bale. Él era sospechoso de haber asesinado a un traficante de drogas llamado Ray Dominic. Frank Halloran dice que Johnny está en regla desde hace diez años. Bueno, pero lo soltaron cuando otro hombre, Dave Barrett, se confesó culpable. ¿Y qué le ocurrió al tal Barrett? Lo condenaron por homicidio involuntario. Le cayeron cinco años y cumplió tres. El sargento Baransky me dijo que soltaron a Barrett hace cosa de un mes, pero casi le vuelven a detener. ¿Por qué? Intentó atacar a Johnny en un restaurante de Neil Angel, pero Johnny no quiso denunciarlo. Iré en busca de ese Barrett. Baransky me dirá dónde encontrarlo. Y... localiza también a la chica de la fiesta. La que se enrolló con Johnny creo que se llama... Karen Thatcher. Karen Thatcher. ¿Tú a dónde vas? Voy a ver a tu amigo Mike Calder. Y... luego almorzaré en... el local de Nick. Señor Calder, sinceramente, tiene usted una casa muy bonita. Gracias. Y con su ayuda, quizás pueda conservarla. ¿Mi ayuda? Sí. Se absuelven a Johnny. Ya sabe, la sociedad Calder. Los gimnasios. El problema es que el negocio no saldrá adelante sin Johnny. ¿No se las arreglaría usted solo? Señor Mason, estoy al borde de la quiebra. Sabe, cuando compramos este lugar ganaba mucho dinero en la liga profesional. Después me destrocé la rodilla y el dinero se acabó. Habrá tenido otras oportunidades. Habrá tenido otras oportunidades. Mire, el único negocio que conozco es el de atrapar un pase y correr como un demonio. Pude haber sido entrenador en alguna universidad de segunda, pero eso no hubiera sido justo para Joanna. Todo lo que hemos hecho en los últimos años ha sido gastar el capital. Así que cuando Johnny me habló de ese negocio, aproveché la oportunidad. Solo por prestar mi nombre y hacer algunos anuncios para televisión, me daba el 40%. ¿Conocía los antecedentes de Johnny? Claro, pero le concedimos el beneficio de la duda. Un 40% bien lo merece. Señora Calder, ¿tiene una copia de la lista de invitados a la fiesta? Claro, le conseguiré una. Gracias. Por cierto, ¿advirtieron si alguien, aparte de Nick Angel, dejó la fiesta antes que la señora Sorrento? No me di cuenta. Yo tampoco. Había mucha gente. ¿Su contrato como socio del señor Sorrento contempla pólizas de seguros de vida mutuas? La verdad es que nunca lo he leído entero. Debería haberlo hecho, ¿eh? Yo lo haría. Pero claro, soy abogado. Señor Mason. Usted puede conseguirlo. Estamos arriesgando mucho. Y también Johnny. Sí. Dave Barrett vive aquí. ¿Quién lo busca? Me llamo Ken Malansky. Trabajo para el abogado que defiende a Johnny Sorrento. ¿Puedo hablar con usted? Bueno, ahora mi marido no está, así que no viene al caso. Por favor. Solo será un momento. ¿Llevan mucho tiempo aquí? Cerca de tres años. Sé que su marido acaba de salir de la cárcel. Sí. Y ahora está afuera buscando trabajo. No será fácil para un ex convicto. Oiga... ¿Por qué no vuelve más tarde y le pregunta a él? ¿Qué cree usted? ¿Ganarán los Bronx? ¿Qué? Todavía está caliente y no hay marcas... de pintalabios. Señor Barrett, me llamo Ken Malansky. Lo siento, cariño. Hice todo lo que pude. ¿Es el abogado de Johnny Sorrento? Trabajo con Perry Mason, el abogado que le defiende. Mire, ella ha hablado bastante con la policía. ¿Por qué con la policía? Porque, como creo que usted sabrá, agredí a Sorrento hace un par de semanas. Quizá por lo del asesinato de Dominic. Fue obicicio involuntario. Sí, tenía relación. ¿Le importa que hablemos de ello? No es ningún secreto. Yo trabajaba para Johnny. Fui al este y luego vine aquí por él. Pero tenía un pequeño asunto entre manos. ¿Drogas, quizá? Sí. El hecho es que Dominic me debía un dinero. Así que una noche fui a verle, empuñó un cuchillo y le disparé. ¿Por qué cogieron a Johnny? Fui en su coche a ver a Dominic y alguien anotó la matrícula cuando me iba. ¿Y cómo le atraparon? Dice el idiota. Me dejé la pistola, en ella estaban mis huellas y tuve que declararme culpable. Y Johnny quedó libre. De todas formas, él tenía cuartada. Todavía no me ha explicado por qué le atacó aquella noche. Mire, pasé tres años muy duros por el asunto de Dominic. Y creí que Johnny me daría un empleo al salir. Así que fui a verle. Le dije que necesitaba pasta y que no me importaba qué trabajo fuese. Me contestó que estaba limpio y que no podía arriesgarse a tener en su nódino a un ex convicto como yo. No me lo podía creer. Por eso, cuando un par de noches después le vi en el local de Nick, perdí el control. En realidad, he venido aquí porque estamos intentando averiguar quién mató a María Sorrento. ¿Y por eso ha venido? ¿Por qué iba yo a matarla? ¿La órgase de aquí ahora mismo, señor? Sí, pero antes, ¿le importa decirme dónde se encontraba usted en el momento del asesinato? Estábamos aquí. Juntos. Todo el día. Es usted muy afortunado al tener una coartada de un testigo tan imparcial. Perdón por las molestias. Estoy buscando a Nick Ángel. No estoy seguro de que esté. Me llamo Mason. Soy abogado. Hay un hombre llamado Mason que quiere ver a Nick. De acuerdo. Muy bien. Hablaremos luego. ¿Es usted Mason? En efecto. He oído hablar de usted, Nick Ángel. Y ella es mi esposa. Connie. ¿Cómo está usted? Encantada. Me han dicho que defiende usted a Johnny. Crecimos en el mismo barrio, en Jersey. ¿Vino a esta ciudad por él? No, yo vine primero. Trabajé por ahí y al final abrí este local hace dos o tres años. ¿No formaba parte de la organización de Johnny en el este? No, pertenecíamos a grupos diferentes. Sin ánimo de ofenderle, señor Ángel. Su grupo es bastante duro. ¿Ah, sí? Sí. Por lo visto ha cometido robos a mano armada. Ha sido acusado varias veces de extorsión e incendio premeditado e intento de asesinato. ¿Qué quiere Mason? Bueno, yo pienso que Johnny es inocente. Creo que otra persona mató a María. ¿Y quiere cargármelo a mí? Está usted loco. Usted y Johnny se pelearon en la fiesta de Calder. ¿Por qué motivo? Pregúnteselo a él. Ya lo hice. Quiero oír su versión. Sí, eso es justo. Me debía un porcentaje del contrato del gimnasio. Mire, en primer lugar fui yo quien le presentó a Mike Calder. No habría existido la sociedad Calder de no ser por mí. El hecho es que cuando comencé a hablarle de ello en la fiesta, se encolerizó y me golpeó. Y le oyeron decirle a Johnny que pagaría por ello. Vamos, eso es lo que se dice cuando uno está enfadado. Usted le amenazó y quince minutos después el coche de Johnny fue tiroteado. Al dejar la fiesta con antelación, usted no sabía que él no conducía. Me gustaría verle hacer esa acusación en público. Le demandaría. He oído que María sorprendió a Johnny en la fiesta con otra dama. Es típico. Dele a Johnny la mano y se cogerá todo el brazo. Aunque la verdad es que estoy sorprendido. ¿Por qué? Bueno, yo creía que tenía una aventura con Johanna Calder. ¿Estará usted al tanto? Por supuesto. Lo sabe todo el mundo. Aunque lo he negado rotundamente delante de mucha gente. La verdad es que tuve un asunto con Johnny. Si quiere llamarlo así. ¿Cómo lo llamaría usted? Un error. Duró un par de meses y luego se acabó. ¿Lo dejó él o usted? Él. Johnny se aburre con mucha facilidad. Cuando Mike lo descubrió, las cosas se pusieron bastante feas. Pero no lo bastante como para cancelar la sociedad. Mason, si hace público algo de esto, le demandaré por difamación y Johanna lo negará todo. Una de las razones por las que María iba a divorciarse de Johnny era porque descubrió la aventura con Johanna. Creo que no lo ha comprendido. ¿Y usted, señor Calder, acaso iba a pasarlo por alto? Entonces Johanna y yo estábamos pasando un mal momento, pero ya lo hemos arreglado. ¿Y Johnny está perdonado? En realidad aquello no fue culpa de nadie. Es una actitud muy interesante. Me conozco muy bien su sociedad. Si le pasase cualquier cosa a Johnny, usted recibiría mucho dinero. Mucho dinero. Ken, insiste con Dave Barrett. Por cierto, ¿te has puesto en contacto con...? La chica de la fiesta, Karen Thatcher, llamé a su apartamento. Su compañera dijo que se ausentaría de la ciudad durante unos días. ¿Sabes que tiene una compañera de piso? No imaginaba. Bueno, estará de vuelta pronto, quizá mañana. Bien, Dela. ¿Qué hay de la lista de invitados? Frank y yo la hemos revisado. Excepto los guardaespaldas de Johnny, todos parecen amigos de los Calder. Así es. Por cierto, Perry, Johnny querría verte tan pronto como sea posible. Un momento. Creo que es algo personal. No tiene nada que ver con el caso. No me agrada decir esto delante del señor Halloran, pero ¿estamos seguros de la inocencia de Johnny? El divorcio le habría costado millones de dólares. ¿De qué cantidad se trataría, Frank? Millones de dólares. Pero Johnny tiene muchos millones de dólares. Mira, por mucha cantidad que supusiese el divorcio, nunca hubiera sido motivo para que Johnny matara a María. Espere un momento. Aunque fuese un mujeriego, en realidad Johnny quería a María. A los hombres de la clase de Johnny les gusta pensar que pueden dominar a sus mujeres. No las matan. Es difícil saber de lo que es capaz un tipo de esos. Yo vi cómo trató a Nick Ángel. Créame, Frank, no se comportó como un boy scout. Johnny no mató a María. Gracias, Frank. Dela. Ken. Este despacho está defendiendo a Johnny Sorrento. Pero, por supuesto, eres muy libre de desentenderte del caso, si eso es lo que quieres. Yo estoy a las duras y a las maduras. Pero siempre digo lo que pienso. La verdad es que muchos compañeros todavía no han salido de su asombro. No le veo el sentido. Unos hombres como ustedes trabajando para Sorrento. Entonces, ¿a quién debemos defender? ¿A jefes de Estado? ¿A ganadores del premio Pulitzer? ¿A las Naciones Unidas? Tranquilo. Yo no lo critico. ¿Qué pasa con el caso Dominic? Creíamos tener atrapado a Sorrento, pero se nos escabulló. Eso suele suceder cuando el culpable es otro. ¿Qué ocurrió en Bale? Yo no me ocupaba directamente del caso. ¿Qué fue? Lo llevaba el teniente Wyatt, pero murió el año pasado en un accidente de esquí. Pero, ¿a qué viene tanto interés por ese caso? Curiosidad. ¿Solo eso? Sí. Llamaré a la central de Bale y le enviaremos el expediente por fax. Gracias. Es Malansky, ¿no? Exacto. Sabe, recuerdo el caso Dominic y siempre pensé que había gato encerrado. Hola. Lamento haberle citado aquí, pero he tenido que hacer algunas diligencias. No tiene importancia. Frank me ha dicho que ha visto a mi hijo. Un chico estupendo. Que me odia a muerte. Él piensa que le odia a muerte. Por esa razón le he llamado. Quisiera que hablara con él y le dijera que quiero verle. Quizá las cosas se arreglen entre nosotros. ¿Estás seguro? Sí. Desde que María fue, quiero decir, ahora que su madre ya no está, pienso que sería bueno para ambos estar juntos. Lo he intentado, pero él nunca ha respondido. ¿Cuánto tiempo hace que le echó usted de casa? Estaba metido en la droga y eso me volvía loco. Oye, solo dígale que ahora nos necesitamos, ¿vale? Se lo quiere, pero no le prometo que me escuche. Adelante. Eh, perdone, yo... Señor Mason, por favor. Quédese. Oye... He pensado que quizá podríamos volver a estar juntos. Volver a empezar o algo así. Como si nada, ¿verdad? Mira... ¿Por qué no olvidamos todo lo malo que ha ocurrido entre nosotros? Y que imagine que has sido un padrazo. Vamos, Jeff. ¿O que has sido un marido perfecto? No eres justo. ¿No? ¿Y eras justo con mamá persiguiendo a tus malditas mujeres? La tenías tan celosa que se volvió una alcohólica. Sé que he cometido errores, pero... ¿Y conmigo qué? ¿Fuiste justo? Me echaste de casa. Jeff, tú sabes por qué lo hice. Todo lo que sé es que me hiciste daño. Me volviste la espalda. Lo sé. Y lo siento. Oye... He actuado muy mal. Pero creo que ahora podemos ayudarnos mutuamente. No. Me va estupendamente. Conseguí un empleo y estoy ilusionado, ¿sabes? ¿Ese trabajo de mala muerte en la construcción? Yo estoy a gusto con él, ¿vale? No necesito nada de ti. ¿Ah, no? ¿Cómo diablos crees que has conseguido ese empleo? Gracias a mí, esa constructora es mía. No se puede saber a dónde vas. A decir en tu empresa que lo dejo. Está bien. Estaba equivocado. Muy equivocado. Jeff, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Cree que hubiera aceptado ese apestoso empleo si llego a saber que era otro de sus sucios negocios? ¿Cómo sabes que es sucio? Porque todo lo que toca está sucio. No se da cuenta. Mi padre es un gánster. Bueno, por lo que yo sé, llevo bastantes años fuera de ese mundo. Sí, menuda farsa. Está metido hasta el cuello, como siempre. ¿Por qué estás tan seguro? Me lo dijo mi madre. Habría salido a la luz con el divorcio. Creo que por eso la mató. Jeff, alguien asesinó a tu madre, pero no fue él. Hazme un favor. Cuando comience el juicio, quiero que estés presente. ¿Para qué? Así oirás las pruebas y juzgarás por ti mismo. Digamos que es un momento crucial. Jeff, no puedes cerrarle tu corazón. Buen golpe. ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? Sí. Quería saber dónde intentaba buscar trabajo. Ahora ya lo sabe. Váyase al infierno. He descubierto que su esposa pagó la casa al contado cuando usted entró en prisión. Hasta entonces vivían en un cuchitril maloliente. Oiga, había conseguido ahorrar algo de pasta y quería que Paula estuviese lo más cómoda posible. La casa costó un cuarto de millón. Creo que es demasiada pasta para un tipo que trabajaba como conductor. Ya se lo he dicho. Tenía algunos asuntos por otro lado. De la muerte de Dominic obtendría un buen fajo. ¿Ah, sí? ¿De quién? Dígamelo usted. ¿Qué diablos quiere? Saber quién mató a María Sorrento. ¿Sí? ¿Qué? Pues no fui yo. Y si se le ocurre acusarme a mí, va a meterse en un buen lío, amigo. ¿De dónde sacó el dinero para el coche nuevo con teléfono y compact disc? Piojoso hijo de... ¿Qué? Váyase de aquí. No queremos problemas. No habrá ninguno. No. 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 En serio. En serio. El caso del gángster difamado. En serio. 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 Pues pase por la caja número 5. Paula, ¿verdad? Si Dale no ha hecho nada malo, no debería temer hablar conmigo. ¿El dinero para la casa y el coche de dónde lo sacó? ¿Matando a Dominic? ¿De otra cosa? ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Le ocurre algo? ¿La está molestando? Sí, me está molestando. Me... Acaba de hacer una proposición muy obscena. Déjeme en paz, voy a llamar ya a la policía. Este lugar es estupendo para negar, pero hay que ser un poco más sutil. ¿Más sutil, eh? Sí. Más sutil. ¿Traes el resultado de tu investigación sobre los Calder? Exactamente. Es muy interesante. Bien, bien, bien. Este es el informe policial sobre el asesinato de Dominic. Acaba de llegar por fax desde Bale. Lo he estado leyendo a medida que salía. La coartada de Johnny Sorrento la proporcionó el gerente de un restaurante de la ciudad. Afirmó que Johnny y su esposa estaban cenando en su local a la hora del asesinato. De la Seller, Seller. Y el nombre del gerente es Nick Angel. ¿No te parece interesante? Sí. Su declaración no solo proporciona una coartada a Johnny, también se la proporciona a él. ¿Está Karen Thatcher? Karen, ven, preguntan por ti. Disculpe. Me llamo Ken Malarsky. Janice Kirkwood. Lo siento, llego tarde al trabajo. Lamento no poder charlar un rato. Tal vez otro día. Eso está hecho. Bien. Hola. Hola. Ken Malarsky. ¿Era su compañera? Janice. Sí, es profesora de baile. ¿Y usted es Karen Thatcher? ¿Le conozco? La vi en la fiesta de los Calder. Trabajo con el abogado que defiende a Johnny Sorrento. Oh, fue algo espantoso. Es terrible que asesinara a su mujer. Sinceramente, me sentí fatal. ¿Realmente lo hizo él? Creemos que no. ¿Por qué estaba en la fiesta? Fui simplemente porque María me invitó. ¿María Sorrento? ¿Sabe? Las dos íbamos al mismo salón de belleza y nos hicimos muy buenas amigas. Se notaba que necesitaba una amiga. Me daba la sensación de que se encontraba muy sola. El caso es que me pidió que fuera a la fiesta para tener a alguien con quien hablar. No le interesaban mucho los amigos de su esposo y por lo visto no conocía a nadie más. ¿Y estuvo acompañándola? Durante un rato, pero luego, bueno... Luego empezó a beber y yo anduve a mi aire. ¿Y después decidió intimar con su marido? Lo sé, sé que parece horrible. Pero María me dijo que estaba a punto de solicitar el divorcio. Así que no pensé que estaba, ya sabe, pasándome o algo por el estilo. Y Johnny Sorrento es un tipo tan fascinante. ¿Y no pensó que ella se daría cuenta de lo que pasaba? No lo sé, pero le aseguro que me sentí morir cuando ella irrumpió y le chilló de aquella forma. Ella me había dicho que le odiaba. Intento decirle que la disputa que tuvieron no fue por mi culpa, pero todavía me siento sucia por lo que pasó. Quizás si no hubiese conducido en esas condiciones, si alguien se lo hubiera impedido, quizá ahora no estaría. Bueno... Usted no podía prever lo que sucedió. Bueno, le agradezco que lo diga. Pero no me sirve. Cada vez que pienso en ello, se me saltan las lágrimas. ¿Estas fotos... es actriz? Diría que intento serlo. Pero lo más que he conseguido ha sido trabajar como modelo. Gracias. No quiero robarle más tiempo. Dave Barrett es un desgraciado. Mató a Ray Dominic por un asunto de drogas que salió mal. No le dio un empleo cuando salió de la cárcel. Quizá por eso le odia. Cuando le contraté la primera vez, me causó muchos problemas. ¿Usando su coche cuando mató a Dominic? Sí. Además de un desgraciado, es un estúpido. Bueno. Usted dirá. Nos veremos por la mañana. Es a las diez en punto. ¿A qué salón de belleza solía ir su esposa? Se llama... Paul Garcias. ¿Por qué lo quitas? ¡A suelo! 40-17. ¡A suelo! ¡Compranto! ¡Persen! 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 de la calle Quincy. ¿Enviene un ambulante? ¿Cuál es el estado del señor Mason? ¿Le había ocurrido esto? El señor Mason estará a las 10 del tribunal. Lo siento, de momento no tengo nada más que decir. ¿Y de verdad? Después le dijo que si ella intentaba algo semejante, sería lo último que hiciera. ¿Y por el tono de su voz, diría usted que era una amenaza física real? ¡Protesto! No es pertinente que el testigo dé su opinión. Sí, acepta. Señor Halstead, ¿sonreía el señor Sorrento cuando le decía eso a su esposa? No, más bien todo lo contrario. Gracias, señor Halstead. No haré más preguntas. Señor Halstead, ¿cuántos años hace que trabaja como camarero? Unos 11 años. ¿Y en todo ese tiempo habrá presenciado unas cuantas discusiones? Sí, señor. Y en ellas uno generalmente amenazaba al otro con causarle daños corporales. Sí, señor, y en muchos casos lo hacía. Pero, ¿estimaba oportuno avisar siempre a la policía a causa de las amenazas verbales que pudiera oír? No. ¿No? ¿Por qué no, señor Halstead? Ya sabe, la gente se emborracha y dice un montón de tonterías que no significan nada. No haré más preguntas. ¿Un abogado? No vendrá usted en nombre de esa mujer que nos acusa de haberla dejado calma, ¿verdad? No. Solo quería hacerle unas preguntas sobre María Sorrento. ¡Oh! Por supuesto que no. Ha venido dos veces por semana durante años. Precisamente, la pobrecilla estuvo aquí el mismo día en que falleció. Se arregló el pelo para ir a la fiesta. Entiendo. Bien, muchas gracias. Entonces, cuando estuvimos dentro de la habitación, él me agarró y empezó a besarme. Y lo siguiente que recuerdo fue a María irrumpiendo en la habitación y diciéndole que se verían en el juicio. ¡Guau! Y después salió corriendo. Y esto es todo lo que sé. Gracias, señorita. Señoría, no haré más preguntas. ¿Va a interrogar la defensa a la testigo? En este momento no, señoría. Pero nos reservamos el derecho de hacerlo posteriormente. Concedido. Puede llamar a su primer testigo, señor Mason. Y usted puede retirarse. Usted y su esposa, Joanna, fueron los primeros que llegaron al lugar donde se estrelló María Sorrento. Y encontraron a Johnny Sorrento en el borde del acantilado incapaz de ayudarla. ¿No es así? Sí, llegamos poco después de que lo hiciera Johnny. Ahora que dice poco después, ¿Pudo Johnny Sorrento tener el tiempo suficiente para detener su coche en algún lugar de la montaña, apuntar con su rifle y sacar el coche de María de la carretera? Bueno... Sea muy cuidadoso al responder a la pregunta, señor Calder. Sí, Johnny detuvo el coche. Dejó el motor encendido. Disparó el arma. Y bajó a la colina deprisa. Sí, pudo tener tiempo. Gracias, señor Calder. Eso es... Ah, solo una cosa más. Si Johnny tuvo tiempo para detener el coche y disparar contra María y continuar descendiendo por la colina, ¿también usted? Oiga, un momento. No hay más preguntas. Señor Stuart. No, no haré preguntas. La defensa llama a Johanna Calder. ¿Todo lo mencionado en la declaración de su marido ocurrió tal como él lo ha relatado? Por completo. Ustedes bajaban de la montaña detrás de Johnny Sorrento. El coche con el que le seguían era suyo, ¿no es así? Sí, era mi coche. Señora Calder, hay un soporte muy extraño en la parte trasera de su coche. ¿Para qué lo utiliza? Para armas. ¿Armas? Vaya. Entonces parece evidente que su marido no es el único deportista de la familia. No, yo gané un campeonato en Francia, en el 88. ¿En qué deporte? En biatlón. Bueno, esquío, ¿sabe? En el biatlón también hay que utilizar un rifle, ¿no? Sí, soy una experta con el rifle. Así que, en realidad, si usted hubiera disparado sobre María Sorrento en la carretera, podría haber utilizado el arma de Johnny o una de las suyas. Gracias, señora Calder. No hay más preguntas. No hay preguntas. Puede retirarse. Estaba preocupado porque no llegabas. ¿Quién es el siguiente? Tú. Y oí pasar las balas por encima de mi cabeza. Por lo que usted sabe, señor Malansky, ¿estaba alguien al tanto de que usted y yo iríamos a la casa del acusado la pasada noche? Protesto. Aunque la historia del testigo es muy emocionante, no alcanzo a ver la relevancia de la llamada agresión armada en este caso. ¿Relevancia? Aquí está su relevancia. Señoría, parte de nuestra defensa se basará en establecer que el señor Sorrento era el verdadero objetivo del pistolero que asesinó a su mujer. De este modo, el testimonio del señor Malansky se ofrece como prueba de una continua agresión armada contra el señor Sorrento. Señor Stuart. Señoría, retiro la protesta. Que el testigo conteste a la pregunta. Según mi entender, aparte del propio acusado, nadie sabía que usted y yo estaríamos allí a esa hora. No hay más preguntas. Gracias. Señor Malansky, ¿es cierto que inmediatamente después del incidente llamó usted a la policía? Así es. ¿Cuál era el motivo de esa llamada? Informar de la agresión, por supuesto, y darles una descripción del coche y parte del número de la matrícula. Señoría, ¿podría acercarme al estrado? Señoría, sé que no es habitual, pero creo contar con un testigo de cargo y me gustaría interrogarle en este mismo momento. Señor Stuart, ¿usted sabe lo que opino acerca de las sorpresas? Lo entiendo y pido disculpas, señoría, pero acabamos de tener en cuenta la posibilidad. Señor Mason tiene derecho a presentar una protesta y, francamente, estaría dispuesta a aceptarla. Francamente, señoría, me gustaría ver qué es lo que emociona tanto a la acusación, no a inconveniente. Muy bien, señores. Llamo a declarar a Albert Cero. La policía nos cogió a mí y a Paul Guilardi para interrogarlos. ¿Por qué hicieron eso? Porque alguien había identificado a nuestro coche. ¿Los detuvieron? Sí, por disparar contra la casa de Johnny Sorrento. Así que fueron usted y el señor Guilardi quienes dispararon. Sí, pero no pretendíamos herir a nadie, solo era un truco. ¿Y les pagó a alguien por ese truco? Sí. ¿Está esa persona en esta sala? Por supuesto, fue Johnny. Que quede constancia en el sumario de que el testigo ha señalado al acusado. No sé cómo pudo ser alcanzado el señor Mason. Apuntamos sobre sus cabezas, se lo aseguro. No hay más preguntas. Señoría, solicito un descanso de 15 minutos. Todo lo que puedo decir es que lo siento. Sinceramente. Sentirlo no lo remedia, ¿verdad? Johnny, no entiendo cómo se te pudo ocurrir tal cosa. Vi la situación bastante apagada y pensé que un hecho así podría ayudar. Llama ayuda a esa locura. Mire, he dicho que lo siento y juro que no quería que le hirieran. Ni a él ni a nadie. El más herido es usted. No sé si todavía podremos reparar ese daño. Pero si no se porta como es debido, ya puede buscarse otro abogado. ¿Has oído, Frank? He oído. ¿Y usted lo ha oído, Johnny? Sí. Claro que lo he oído. ¿Y usted afirmó que María Sorrento la había invitado a la fiesta? Así es. ¿Y que conoció a María Sorrento en el salón de belleza al que las dos acudían? Sí, señor. Señorita Thatcher, ¿qué pasaría si le dijera que el único salón de belleza al que acudía María Sorrento se llama Paul Garcías y que allí nadie ha oído hablar de usted? ¿Usted sabe lo que es el perjurio, verdad? Sí. Entonces quizá debiera decirnos quién la invitó a la fiesta de los Calder. Bueno, fue un hombre con el que tengo relación. Protesto. No comprendo qué importancia puede tener la vida amorosa de la testigo. Señoría, la discusión entre el acusado y su esposa fue la causa de que ella se fuera a casa sola y de que se convirtiera en la víctima del asesino. Consecuentemente, las circunstancias que rodean esa discusión son muy importantes para la defensa. Permitiré la pregunta esperando que pronto la importancia sea más evidente. Aseguro que así será. Puede continuar. ¿Puedo preguntarle por qué accedió a flirtear con el acusado si, como dice, tenía relaciones con ese hombre? Sabía muy bien para que la llevaba al piso de arriba. Bien, mi amigo no me estaba haciendo ningún caso y pensé que podía ponerle celoso o algo así. Me comporté de un modo estúpido porque, bueno, está casado y yo sabía que él no quería que nadie supiera lo nuestro, pero, pero me sentía tan rechazada. Señorita Thatcher, ¿quién es ese hombre? ¿Tengo que decirlo? Bueno, yo le aconsejo que lo diga. Se llama Nick Angel. No, no quería que nadie supiera que estábamos juntos porque mi mujer se enteraría. Pero fue usted quien la invitó a la fiesta. No era mi intención. Cuando ella se enteró insistió en ir. Como de todas formas mi mujer no podía ir porque uno de los dos tiene que quedarse en el restaurante, dije que sí como un estúpido. ¿Y cuánto tiempo ha estado viéndola en secreto? ¿Unos días? ¿Semanas? ¿Meses? Mire, lo peor es que tenía planeado dejarlo cuanto antes. ¿Cuál era la razón? Sabía que estaba actuando como un idiota. Karen podría ser mi hija. Además, tenía miedo porque si mi mujer se enteraba me dejaría. y yo quiero a Connie. Supongo que simplemente estaba pasando ¿cómo lo llaman? Una crisis de la edad madura, ¿no? Tal vez ahora ya no tenga solución. ¿Es cierto que Johnny Sorrento prácticamente le financió el restaurante? Sí, la mayor parte. Con ello él también liquidó sus deudas. ¿Es también cierto que hace tres años usted le proporcionó una coartada a Johnny en relación con el asesinato de Ray Dominic? No necesitaba una coartada, cogieron al culpable. Un tal Dave Barrett. Pero antes de que Dave Barrett confesara, usted declaró a la policía que a la hora del asesinato el señor Sorrento y su mujer estaban cenando en el restaurante que usted regentaba. Sí, ¿y qué? Estaban allí. ¿Estaban allí? Sí, claro. No hay más preguntas. Señor Stuart. No, no hay preguntas. Interrumpimos la sesión durante media hora y volveremos a las tres. Tu abrigo. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, ha habido días mejores. ¿Crees que ha sido buena idea hacer creer que Nick mintió acerca de esa coartada? Para averiguar quién mató María Sorrento necesitamos que todo el mundo diga la verdad. ¿Crees que la coartada fue falsa? Bien, digamos que tengo el presentimiento de que tanto Karen Thatcher como Nick Ángel no decían la verdad. Ken, quiero que consigas una citación para la compañera de piso de Karen Thatcher. Si no sabes lo que va a decir. Le entregas la citación y hablas con ella antes de que la llame al estrado. Muy bien, de acuerdo. Perry, temía que ya te hubieras ido. ¿Te has tomado la medicina? No, ¿qué es esto? Son los informes financieros que querías. Llegaron a la oficina hace un momento. Bien. Y aquí tienes las llamadas. Toma. Ya los veréis luego. Ahora estoy seguro de que Nick ha mentido. No es exactamente la imagen de un marido adultero y una mujer celosa, ¿verdad? Así. Muy bien. Así que ven. Eso es. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estupendo, han estado muy bien. Nos veremos el viernes. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Claro. ¿Estás aquí para apuntarte a clase? No, no soy bailarín. ¿Entonces? Se trata de esto. Esperaba volver a verte en otras circunstancias. Es una citación, ¿no? Sí, para declarar en el juicio de Johnny Sorrento sobre Karen Thatcher. ¿Qué puedo decir sobre Karen? Eso tú sabrás. Mira, la verdad es que estaba pensando en echarla del apartamento. Lleva tres meses sin pagar su parte del alquiler. Y además se ve con el tipo con el que yo salía. Es una chica muy rarita. Oye, ¿qué te parece si te cambias y vamos directamente al juzgado? De acuerdo. Vuelvo a enseñar. Bien. O sea, que Karen no tenía relaciones sentimentales con un hombre llamado Nick Angel. ¿Con Nick Angel? Ella odiaba a Nick Angel. Trabajó para él hace un año como camarera. Le prometió que le conseguiría un trabajo en el mundo del espectáculo y al cabo de cuatro meses cuando vio que lo del trabajo era un cuento lo dejó plantado. ¿Sabe usted cómo o por qué Karen Thatcher estaba invitada a la fiesta de los Calder? Ella me dijo que acudir a la fiesta formaba parte de un misterioso trabajo y que eso le proporcionaría un papel en el cine. Gracias, señorita Kirwood. Muchas gracias. No haremos preguntas. No hay preguntas. En ese caso suspendemos la sesión hasta mañana a las diez. Perdonad que os interrumpa. ¿Pero vamos a seguir aquí mucho tiempo? No, pero por mí tú puedes marcharte cuando quieras. Estupendo. Consigue una citación para David Barry y entrégasela esta misma noche. Pero es que he quedado para cenar con Janis Kirwood. No hay problema. Que venga con nosotros. Dela y yo la trataremos muy bien. ¿Verdad, Dela? Sí. En la sala rosa del Carlton. ¿Te parece bien? Será magnífico. ¡Magnífico! 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 Barrett Para usted ¿Qué es esto? Una citación Dave 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 No, no, no. Disculpe, ¿a dónde ha ido la señora que estaba con ese hombre? No lo sé, se ha ido aterrorizada, ni siquiera ha esperado su coche. ¿No ha dicho nada? Ha preguntado por la estación de autobuses más cercana. No, no, no. ¿Qué diablos está haciendo? Déjenme. Vamos. No. Oígala, dejé a la señora tranquila. Es testigo de un asesinato. Si no viene conmigo, la policía los parará en la carretera. Dese prisa. Paula. No, si me quedo también me matarán. ¿Quién? No lo sé. Pero han cazado a David. Han cazado a David. También me cazarán a mí. No se preocupe. Nosotros la protegeremos, se lo prometo. Oígase, lo ruego. Déjeme salir de la ciudad, por favor. Déjeme salir. Sabe que no puedo hacer eso. No me lo ponga más difícil. Pero de verdad pueden darme protección. La que haga falta. De modo, señora Barrett... Señoría, me disculpan un momento, por favor. Muy bien, señor Stuart. Gracias, señoría. Señoría, me disculpan un momento. ¿Entregó al fiscal el informe de balística sobre la bala que mató a Barrett? Sí. ¿Y bien? No coincidía con ninguna de nuestros archivos. ¿Y han examinado la bala que me hirió a mí? No lo creerían necesario. Tenía que provenir del arma de Faro o de la de Gilardi. Sargento, necesito su ayuda urgente. Que examinen la bala. Necesito el informe inmediatamente. Gracias, señoría. Antes de la interrupción, señora Barrett... ...estaba diciéndonos que su marido no mató a Ray Dominic. Señoría, lamento insistir en que este ministerio fiscal... ...al protesta por el modo en que el señor Mason interroga a la testigo. Él cubra sobre casos cerrados. Sus protestas se han tomado en cuenta, señor Stuart... ...pero por ahora el tribunal está desestimándolas. Por supuesto, puede recurrir para demostrar... ...que el señor Mason no ha cumplido la promesa de veracidad... ...en cuanto a las pruebas que ha presentado. Gracias de nuevo, señoría. Señora Barrett... Su marido no mató a Ray Dominic, ¿verdad? No. Ni siquiera estábamos en la ciudad. Podíamos demostrarlo. ¿Por qué se confesó culpable? Le pagaron una importante cantidad. Cinco mil al mes mientras estaba preso. Le robé que no lo hiciera. Dijo que en unos cuantos años ganaría más dinero en la cárcel que fuera. Así que... ¿Sabe quién le pagó ese dinero? Me dijo que era mejor que no lo supiera. Señora Barrett, usted le dijo a la policía... ...que el día que María Sorrento fue asesinada... ...su marido no salió de casa. Pero... ...eso no es cierto, ¿verdad? Señora Barrett... ...ya no tiene nada que temer. Por favor, sea sincera. No. No estuvo en casa. ¿Sabe usted dónde estaba? En una colina junto a la carretera de Cresline. Esperando el paso de María Sorrento. Protesto, señoría. Solicito un recurso. Solicitud denegada. Prosiga, señor Mason. ¿En qué se basa para saber con tanta precisión lo que acaba de decir? Él me dijo dónde iba. Incluso me enseñó el rifle que había robado en la casa de Johnny. Después, cuando regresó, dijo que... ...todo había ido como la cena. ¿Le dijo por qué había matado a la señora Sorrento? No era necesario. Lo sabía. Ya le habían pagado 250.000 dólares. Y aún le quedaba otro tanto por cobrar. ¿Cómo lo supo usted? Le oí hablar por teléfono con un tipo varias veces. Una vez contesté yo y el tipo preguntó por Dave. Y bueno, sentí la tentación de oír lo que hablaban. Y cogí el supletorio. Señoría. Señor Mason, tómese el tiempo necesario, pero sea breve. Señor O'Barré. ¿Por qué la otra noche usted y Dave fueron al local de Nick? Porque ese tipo llamó a Dave. Y le dijo que recogiese allí el resto del dinero. Sé que era el mismo porque yo cogí el teléfono. ¿De quién era la voz? No lo sé. ¿Era la de Johnny Sorrento? No. No, la hubiera reconocido. No hay más preguntas. Pero solicito el derecho de volver a llamar a la testigo. Concedido, señor Stuart. Señora Barrett. Acaba de decirnos que su marido cargó con la culpa de otra persona en el asesinato de rey Dominic. Eso es. Bien, díganos, si lo sabe, ¿quién era esa otra persona? El asesino fue Johnny Sorrento. Dominic estaba administrando drogas duras a su hijo Jeff. Y por eso le mató. No haré más preguntas. Señor Mason. No hay más preguntas por ahora, señoría. Pero desearía llamarla de nuevo. Concedido. La testigo puede retirarse. ¿Usted sabía que esto iba a salir? Sí. ¿Usted no? Señor Mason. La defensa llama a Frank Halloran Alestad. Señor Halloran, díganos a qué se dedica y su relación con el acusado John Sorrento. Soy abogado, pero durante los últimos diez años me he ocupado exclusivamente de supervisar los negocios del señor Sorrento. ¿Incluyendo también el pago de cuentas pendientes? Sí. ¿Durante los últimos diez años, a través del señor Sorrento o de cualquier negocio relacionado con él, se ha pagado dinero a Dave Barrett? No que yo sepa. Y lo hubiera sabido. Ha quedado claro. Gracias, señor Halloran. No hay más preguntas, pero me reservo el derecho de volver a llamar al testigo. Señor Stuart. No hay preguntas, señoría. Puede usted retirarse. Llamo de nuevo a Paula Barrett. Usted declaró bajo juramento que no podría identificar la voz del hombre que llamaba a su marido. ¿Sigue siendo así? No. Entonces, ¿quién era? El hombre que acaba de testificar. ¿Frank Halloran? Sí. Gracias, señora Barrett. Señor Stuart. Yo no haré preguntas, señoría. La testigo puede retirarse. La defensa llama de nuevo al estrado a Karen Thatcher. Solicitamos que declare como testigo de la parte contraria. Señor Stuart. No hay objeción. Concedido. Señorita Thatcher, usted ha declarado que fue al piso de arriba con Johnny Sorrento para dar celos a Nick Ayer. ¿Le es correcto? Así es. Pero, ¿cómo podía ponerle celoso si ya había dejado la fiesta? No lo sé. Quizá no me di cuenta de su marcha. Pero usted se acercó al señor Sorrento inmediatamente después de su altercado con Nick Ángel y vio como éste se iba. No lo recuerdo. No lo recuerda. Su compañera de piso ha declarado que usted odiaba a Nick Ángel. Ahora bien, si en realidad no fue el señor Ángel quien la invitó a la fiesta, ¿quién lo hizo? Señorita Thatcher, estamos hablando del asesinato de María Sorrento. ¿No es hora de que empiece a decir la verdad? No. Tiene razón, no fue Nick. Si no fue Nick, entonces, ¿quién fue? Un hombre al que conocí cuando trabajaba para Nick. Me pidió que le acompañara a una fiesta e hiciera una escena con Johnny Sorrento. Me dijo que todo lo que tenía que hacer era conseguir que Johnny me llevara al piso de arriba. Y él me daría mil dólares y un papel en una de las películas de Johnny. Un hombre. Un hombre. ¿Qué hombre? Franja, Loran. Y cuando le dije que había sido citada a declarar, me aconsejó esa historia sobre Nick. También me dijo que Nick estaba al tanto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Podría llamar de nuevo a Frank Hallram? Su trabajo para el acusado le proporciona un cuantioso salario, de modo que no necesita otros clientes. Es un trabajo muy absorbente. Pero no podría afrontar que el señor Sorrento fuera condenado por asesinato. No lo niego, letrada. Pero no pensaba en eso cuando le contraté para que defendiese al señor Sorrento. Yo no estoy hablando de este caso. Me refiero al asesinato de Ray Dominic. Perdón, no lo entiendo. No es cierto que cuando Johnny Sorrento fue detenido por el asesinato de Ray Dominic, usted le arregló una coartada. Mis actuaciones, letrado, en favor de mi cliente, el señor Sorrento, fueron correctas. ¿No le prometió a Nick Ángel una remuneración especial si juraba que cuando Dominic fue asesinado, Johnny y su mujer estaban cenando en el restaurante de su propiedad? No, no fue así. ¿No hizo también un trato con Dave Barrett para que se inculparan? Absolutamente no. Señor Halloran, tengo fotocopias de 36 cheques, 36 cheques de 5.000 dólares cada uno, firmados por usted y a favor de Dave Barrett, que él recibió mensualmente mientras estuvo en prisión. Ya dije que alguien había estado falsificando mi firma. Hace un mes, el abogado de María Sorrento le informó de que finalmente María estaba decidida a divorciarse de Johnny y amenazaba seriamente con revelar cualquier cosa que le incriminara, ¿no es cierto? Supongo que sí. ¿Y qué? En su siguiente paso fue intervenir todos los teléfonos de la residencia de los Sorrento. Usted quería saber todo lo que ocurría y lo logró. Pensó que María iba a acusar a Johnny del asesinato de Dominic. Si eso ocurría, usted también se vería implicado. Usted sería acusado de encubridor y su carrera quedaría truncada. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es completamente ridículo! Usted conocía los celos obsesivos de María, así que contrató a Karen Thatcher para que hiciera una escena con Johnny. Se aseguró de que María los viera ir juntos al piso de arriba. Usted estaba sentado con ella, ¿verdad? No impidió que los siguiera. Esperó a que ella saliera violentamente de la casa y entonces, señor Harrowland, tuvo que conseguir un teléfono. ¿Conseguir un teléfono? ¿Para qué? Para llamar al coche de Dave Barrett y decirle que María estaba de camino. Dave ya estaba situado en un lugar estratégico. Y a su paso disparó desde arriba al coche de María. Esto es... Señoría, todo es una repugnante mentira. Dave Barrett dejó el rifle de Johnny donde pudiera ser hallado fácilmente y también dejó uno de sus cigarelos. Entonces Frank se dio a usted en un grave aprieto. Tenía que salvar a Johnny sin correr usted en peligro. No puede probar nada de eso. El testimonio de Karen Thatcher. Los cheques nominales para Dave Barrett. El testimonio de Paula que ha reconocido su voz. Y hay más, Frank. ¿Sí? ¿Más mentiras? Entre las grabaciones telefónicas de la casa de los Calder hay una llamada hecha al teléfono del coche de Dave diez minutos antes del asesinato de María. Tenemos las grabaciones de su casa y de su oficina. Además, tenemos esto. La bala que salió del arma que mató a Dave Barrett. Es igual que la bala que me hirió. Frank. Usted era la única persona que sabía que íbamos a estar en casa de Johnny. Hemos sido amigos durante casi treinta años, Frank. ¿Por qué razón intentó matarme? Porque se estaba aproximando a la verdad. Desde que le conozco nunca pensé que fuera usted un gran abogado, sino que tenía suerte. Estaba demasiado cerca. Solo quería de usted que consiguiera que absolviese a Johnny. No quería que María muriera, pero no podía dejar que siguiera adelante con el divorcio. No quería matar a Dave Barrett. No quería que usted muriera. Pero no podía dejar que llegara lejos. Averiguó demasiadas cosas. Yo nunca... Yo nunca he tenido suerte. Y a usted siempre le ha sonreído la suerte. Lo siento, Frank. Señoría, propongo que los cargos contra el acusado sean retirados. Se acepta la moción. Se devolverá la fianza y el acusado queda en libertad. Pero ordeno la detención de Frank Halloran por asesinato en primer grado. Y la detención de Nick Angel y la señorita Thatcher bajo la acusación de perjurio. Y sugiero a la oficina del fiscal del distrito abra de nuevo la investigación por el asesinato de Reich Dominic. Se levanta la sesión. Señor Mason, gracias. Gracias, incluso por lo negativo. Creo correcto no pasarle mis honorarios. ¿Querría encargarse del asunto de Dominic? Jeff. Jeff, ¿ahora sí confías en él? Quiero confiar en él. No, no confío. No puedo. Así son las cosas. No confiamos en usted. Pero no pierdas nunca la esperanza. Corre. Perri. Me ocurre que... Me cuesta asimilar lo de Frank. ¿Ves algo? Lo sé. Sí, lo sabes. Me. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!